La Intendenta de Relicó Viviana Bon Giovanni participó la semana pasada, invitada por el gobierno de la provincia de Córdoba, del segundo Congreso de Ciencia y Género en el Centro de Convenciones de Córdoba. Este evento es un espacio de debate y reflexión sobre la importancia de incorporar las perspectivas de género en los ámbitos científicos, tecnológicos y en las políticas públicas. Es una manera de nutrirse de nuevos conocimientos y experiencias para construir una localidad más justa y equitativa, dijo la jefa comunal realiquense. Vamos a escuchar la palabra de Viviana Bon Giovanni en el segundo Congreso de Ciencia y Género del Centro de Convenciones de la provincia de Córdoba. Acá estoy en la ciudad de Córdoba, en el segundo Congreso de Ciencia y Género, invitada especialmente por la ministra de la mujer de la provincia de Córdoba. Participando recientemente de una conferencia magistral sobre la temática de género y mañana voy a participar de una mesa, junto con otras intendentas, abordando estos temas. ¡Gracias!